Y es un placer para nosotros estar recibiendo en este momento a Sergio Rico, el director del Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE. Recordarán ustedes, tan nombrado por la pandemia, y que bueno, ahora sigue teniendo también importancia dentro de la sociedad uruguaya. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día y muchas gracias por la invitación. ¿Qué tanto menos te suena el teléfono ahora, después de la pandemia? Mucho menos, por supuesto. De hace tres años era cada media hora, tal vez. Bueno, igualmente, a ver, es cierto que no está la emergencia sanitaria, pero hay otras emergencias que el Uruguay tiene. ¿Cuáles son, por ejemplo? Sí, o sea, el teléfono suena menos, pero suena. Hay emergencias en el país, y no solo que hay las emergencias actuales, sino que seguimos trabajando para posibles emergencias que pueden ocurrir. O sea, ahora estamos muy atentos a todo lo que es el déficit hídrico. La sequía es la primera. La sequía que trae como de la mano el tema de los incendios forestales. Van los dos juntos, en una misma ruta. Tenemos un principio que no es emergencia aún de la fiebre aviar, que hay los centros coordinadores de emergencia, los comités departamentales están en vigilancia, viendo los hechos que van ocurriendo, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha dado algunas indicaciones de cómo se debe actuar. Y también, siempre teniendo en cuenta todas las previsiones que hay que tener para cuando, si algún día ocurren inundaciones, estar preparados para eso, estar preparados para vientos fuertes, que a veces a algunos ciudadanos vulnerables se les vuelan las chapas de la casa y esas cosas, y hay que estar atendiendo todo. Claro, fue el fenómeno que se dio más, tal vez, en el año pasado, que hoy en día estamos en el polo opuesto, ¿no? Con esta cuestión de la sequía, con el tema de los incendios que no cesan, y hoy Barbosa, desde Melo, nos comentaba el problema que tuvo hoy la Intendencia, el área de contaduría, precisamente. Y justamente Uruguay, me interesa tocar estos temas, Sergio, porque Uruguay fue sede de un evento bien importante, un evento regional, justamente sobre la reducción de desastres, sobre concientizar acerca de estos puntos. Uruguay fue sede en un evento que participaron expertos de más de 34 países, tengo entendido. Contame, ¿cuál es tu conclusión de cuáles son los problemas que tiene, además de Uruguay, la región también? ¿Y qué tan importante fue, obviamente, este evento? Bueno, primero, fue un evento de suma importancia, por el nivel de los panelistas, el nivel de las personas que concurrieron a distintos talleres, hubo muchas reuniones que fueron paralelas, simultáneas, hubo más de 200 reuniones bilaterales, que quiere decir que hubo 400 actores que en forma bilateral o triangular hicieron acuerdos. La problemática de América Latina principalmente es grave, uno de cada cuatro personas que mueren por algún desastre es de América Latina, hay países que están sufriendo, como Chile, los incendios forestales, Perú y Ecuador en estos momentos con grandes inundaciones, Paraguay... Desastres naturales hablamos en todos esos casos, no en ese número que me das de uno de cada cuatro. Exacto, pero acá hay que poner atención un poquito en los desastres naturales, es una frase que para nosotros le decimos que está prohibida, los desastres no son naturales, pueden ser de origen natural, pero los desastres son una construcción social, o sea, podemos tener inundaciones, pero si no tuviéramos casa a las orillas, a las riberas de los arroyos, donde no debería estar la casa, no habría inundados, podría haber zona inundada, si tuviéramos los bosques completamente con bajo vigilancia, una conciencia determinada de no quemar en zonas prohibidas, capaz que habría menos incendios forestales, entonces no hay que echarle tanto la culpa a la naturaleza, sino que la sociedad en sí, hay veces, que crea riesgos, y la sociedad en sí se tiene que unir para esos riesgos de cotruirlos. Ah, está claro, Sergio. Sergio, igualmente tal vez sucede que una persona en situación de pobreza, por ejemplo, con carencias, obviamente que crea su ranchito en la zona que puede y no tiene demasiada elección, también ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, por eso la sociedad en un todo es un debe que tiene de evitar esas cosas, y de alguna forma lo que nosotros hacemos, la gestión integral de riesgo tiene que tener una gestión compensatoria, o sea, hay que de alguna forma compensar esa situación. O sea, hace falta más solidaridad en el Uruguay. Solidaridad o tal vez planes que están en camino, hay un plan anunciado por el Ministerio de Vivienda para una construcción grande de viviendas, que van a haber menos personas vulnerables y menos personas en situación de riesgo. Hay muchas políticas públicas que ayudan a reducir el riesgo de desastres en el país, y no es que las haga el SINAE por sí solo, sino que hay distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, con toda la caminería que está realizando. Todas son actividades, acciones estratégicas que hacen esos ministerios para reducir el riesgo de desastre de la población. Ahora, ¿sabés lo que me llamó la atención, sobre todo después de este evento? Teniendo en cuenta que hay políticas públicas que sí, que están lanzadas, pero igualmente tenemos un montón de asentamientos aquí en el país, tenemos, por supuesto, problemas que no son ajenos únicamente al Uruguay, sino que tienen que ver con toda la región. Pero lo que me llamó la atención fue la palabra del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que después de este evento, él dijo que en Uruguay había una baja percepción del riesgo. Es decir, que todas estas políticas que se impulsan, ¿no le entran a la gente? ¿No hay una discusión pública en torno a esto? Sí, pasa eso. La percepción del riesgo no la podemos comparar con un ciudadano en Perú, en México, en Chile, que tienen terremotos, sismos, huracanes, y eso hace que la percepción del riesgo de esos ciudadanos sea mayor a la nuestra, que en principio grandes desastres no tenemos, tenemos emergencias, sí, que igual afectan a los ciudadanos. Esa percepción es poca, es pobre, y es uno de los ejes de trabajo nuestro aumentar esa percepción a todos los niveles, desde el ciudadano común a todo tomador de decisión, que hay siempre un riesgo latente. Y que por más que tengamos algún día 50 evacuados y otros países tienen 5.000, tenemos que tratar de que de esos 50 años a años bajemos hasta que no haya ninguno. Claro, o sea, que la conclusión es que está bien, no está la pandemia hoy en la agenda, no es una emergencia sanitaria desde hace prácticamente un año ya, pero hay otros problemas que son algunos emergentes, otros quizás vienen ya de larga data para atrás. ¿La solución sería plantearlo a partir de las escuelas? ¿Empezar por ahí primero? Nosotros estamos trabajando en un proyecto, dos proyectos, uno que ya venía de antes, que se está visitando todas las escuelas rurales del país, por un tema de agenda y cantidad de personal, de recursos humanos que tenemos, que es una sola persona la que visita las escuelas, en esas escuelas se hace un taller de dos horas, donde tanto los docentes como los niños entienden cuáles son los riesgos que tienen en la zona. Y ahí se le da algunos pantallazos de temas que tienen que prever y esos niños después llegan a la casa y de noche, en la familia rural, le cuentan a los padres y eso se multiplica. Y eso ha tenido muy buen resultado. Después tenemos otro proyecto que se llama Escuelas Seguras, que lo estamos haciendo con algunos municipios que se anotaron en un proyecto Ciudades Resilientes. La dirección de primaria nos designó 11 escuelas en esos 11 municipios y ahí estamos llevando este proyecto de Escuelas Seguras de Naciones Unidas que consiste en que para que la escuela esté segura son tres patas que la escuela tiene que atender. Una, la parte de la infraestructura, la parte de edilicia si la construcción es segura. El otro punto de vista, los docentes, si entienden lo que es la gestión integral de riesgo y después los niños y la comunidad alrededor de esa escuela que puede tener a la escuela alrededor un frigorífico, la escuela puede tener alrededor una empresa química, que entiendan los riesgos de la zona. Entonces, ahí hay un índice que tratamos que la escuela sea un poquito más segura de lo que era antes. Y también que los chiquilines puedan abordar distintas soluciones en base a esos problemas. Me parece muy interesante eso, Sergio, porque además, a ver, por un lado está el mensaje claramente, pero por otro, uno necesita de recursos también, ¿no? Y te escuchaba los otros días decir que en bomberos, por ejemplo, notás que hay una falta de recursos materiales, que hay una falta hasta de personal. Y si estamos hablando de que uno de los principales problemas del país es la sequía y, en consecuencia, los incendios, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Estamos en un debe en Uruguay en cuanto a los bomberos en este tema? Bueno, hay un tema que, o sea, el SINAE es un sistema y en el cual nosotros, la Dirección Nacional de Emergencias, nos toca articular los recursos humanos y materiales que tenemos. Lo que falta es un problema ya de cada ministerio, que entiendo que la Dirección Nacional de Bomberos, el Director Nacional de Bomberos lo ha planteado a sus autoridades y poco a poco hay algunas soluciones que están apareciendo. Mejoró notablemente el tema de las cámaras que tenemos en toda la zona este, que ya hizo un contrato del Ministerio del Interior y tenemos cámaras prácticamente en una zona que abarca toda la intervaniaria de Canelones a Rocha, donde esas cámaras automáticamente al detectar una columna de humo mandan una señal a un celular y ese celular mandan a un dron o un helicóptero de la policía o del que esté más cerca para identificar si hay un incendio. Ese es un sistema de alerta temprana que antes no lo teníamos y que ha mejorado muchísimo y que se han contagiado a los particulares en toda la zona del litoral y norte y la Sociedad de Productores Forestales también puso otra cadena de cámaras ahí con un 24-7, una persona que está mirando los monitores 24-7 todos los días del año. Eso ha mejorado y mejora el uso del recurso humano, ¿no es verdad? Ahí está. De hecho, otro tema que me interesa en esto que hablabas vos del rol que tiene el Sistema Nacional de Emergencias, dentro de lo malo que tuvo la pandemia, ¿se fortaleció el Sistema Nacional como organismo público? Sí, se fortaleció. Me parece a mí que antes el SINAE tenía como que era un órgano que estaba en presidencia, que le llamaban para pedirle chapas, bolsa de hormigón, colchones cuando había inundación. Con la pandemia, ya después del 13 de marzo, el 14 de marzo estaban todos los subsecretarios que integran la Junta Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre hablando con el director del SINAE por diferentes temas, nos reuníamos. Eso dejó un engranaje muy bien aceitado que estaba institucionalmente redactado por ley, pero creo que todavía no se había encontrado, lamentablemente, una mala situación para poder aplicarlo. ¿Esos engranajes funcionaron? Suena feo decirlo así, pero claro, es cierto. Tuvo que venir la pandemia, tal vez, para modificar esa regla. O sea, la regla estaba, pero como que no estaba totalmente involucrada, tal vez. Hoy en día surge cualquier cosa y, bueno, el primer caso de gripe avial, el ministro de Ganadería me llama por teléfono, Sergio, tenemos que hacer esto, lo otro. Es automático, ya no hay que pedirle a nadie permiso para hablar con fulano. Funciona bien el sistema, está más fortalecido que antes. ¿Y qué futuro le ves al sistema, al SINAE? Creo que siempre hay algunos funcionarios que cuando hacen alguna disertación, siempre ponen el énfasis en que el SINAE es un sistema en construcción. O sea, nunca va a llegar a su fin. Tienen muchas posibilidades. Hay herramientas que estamos incorporando. Por ejemplo, en la plataforma lanzamos en Uruguay lo que se llama Araiz. Siempre entendimos desde la dirección que la gestión integral de riesgo tiene que ser un encargo público y privado. Los privados están reunidos en varios países en una red de privados que se llama Araiz, que tiene la sede central en México. Sí, claro. Uruguay lanzó su Araiz Uruguay en la plataforma. Hay algunos privados que van a empezar a trabajar a ver cómo ellos mismos se reúnen, cómo se articulan, cómo forman su consejo. Y totalmente independiente del SINAE, pueden realizar muchas actividades, pero en conjunto con el SINAE vamos a tener algunas líneas de acción para reducir el riesgo de desastre. Y desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, para que hayan negocios sostenibles, que tengan menos tropezones esos productores. Y también un tema que teníamos pendiente es el tema de la juventud. Hay una red juvenil que se creó también en la plataforma a nivel latinoamericano, la integran dos jóvenes uruguayos, que ellos van a empezar a tratar de formar la red de jóvenes uruguay en reducción de riesgo de desastre. O sea que el Estado, los privados, los jóvenes, integramos también la Comisión de Género Nacional. O sea que el SINAE sigue creciendo en esta gobernanza diferente que tenemos en otros países, donde cada vez la sociedad se está involucrando más. Por eso te mencionaba hoy, que me llamaba la atención la declaración de Álvaro Delgado, diciendo que en Uruguay tal vez había una baja percepción de los riesgos. Pero bueno, entiendo que es un elemento discutible y que la educación puede ser un pie, como decía Zoya, a darle más importancia también a todo esto. Por supuesto, la educación es el pilar, es la base de la sociedad y tiene que ser la base de cualquier sistema. Bien, bien. Bueno, Sergio Rico, te agradecemos por haber estado. Muchas gracias a ti.